Si tú sientes algo barullo y no sabes qué es Es un rey llegando que no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Rayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja Todos cantan y oran, las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la obra La obra de Dios y te quiere encontrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Rayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Y que el mismo Dios está aquí Y que el mismo Dios está aquí Si tú sientes algo barullo y no sabes qué es Es un refe llegando que no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar